La policía cuenta con 533 mil infectados por COVID-19. Las muertes superan las 9.866. El alcalde del condado de Los Ángeles, Eric Garceri, hizo una transmisión en vivo para informar que la policía puede solicitar la suspensión de servicios básicos como luz eléctrica o agua durante 48 horas. Se sospechan que están ofreciendo fiestas como la de Beverly Hills, donde hirieron a tres personas y asesinaron a una mujer de 35 años esta misma semana. Empezando el viernes en la noche, si la policía responde a una fiesta grande en una casa o en un negocio y verifica que hay una reunión grande en la propiedad, podrán iniciar el proceso para que el Departamento de Agua y Energía pueda apagar el servicio dentro de 48 horas. Varios individuos han producido este tipo de celebraciones en Los Ángeles. Reciben entre 200 y 300 invitados y, por supuesto, allí no se respeta absolutamente ninguna medida de protección. En la ciudad de Calabazas, famosa porque alberga las residencias de las Kardashians, Justin Bieber, Selena Gomez y otras celebridades. Jake Paul ha ofrecido varias, demostrando total desprecio por el esfuerzo que hace el resto de los habitantes de California para tratar de detener el contagio. Por cierto que Jake Paul fue grabado en medio de los saqueos que se llevaron a cabo en un centro comercial de Arizona mientras se protestaba contra la violencia policial. La conocida mansión del famoso youtuber Jake Paul fue hallanada este miércoles por el FBI. Para la revisión, contaron con la ayuda de un equipo élite de SWAT y encontraron varios rifles y otro tipo de armas. El tóxico influencer no estuvo presente en medio del allanamiento. Desde Los Ángeles en California, porque...